Dientes flojos, ¿qué hacer? Enfermedad periodontal. Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar acerca de los elementos que pueden provocar que tus dientes aflojen y finalmente se caigan. Debes de saber que una persona que vive con diabetes es una persona muy vulnerable y muy susceptible de tener pérdidas dentales. Naturalmente no va a ser la única causa la enfermedad como tal periodontal. Hay varias condiciones de salud que pueden provocar la caída de los dientes. Específicamente quiero mencionarte aquellas que van a estar de alguna manera relacionadas directamente con los niveles de glucosa elevados en la sangre. Debes de saber que es muy común que el paciente que tiene diabetes y que tiene sus niveles fuera de rango presente caries, caries de tipo dental. También es común que tenga alteraciones del gusto. Y esas alteraciones del gusto llegan a ser muy incómodas para el paciente, puesto que recurren a grandes cantidades de picante o de sal. Debes de saber que también es frecuente la presencia de una resequedad importante en la cavidad oral y no menos trascendente cuando una persona tiene sus niveles de glucosa elevados puede tener un proceso cicatrizal prolongado. También se ha demostrado que el paciente podría tener presencia de lesiones a nivel de la mucosa oral y no menos importante presentar este tipo de cortaduras aquí en los bordes o en lo que vienen siendo justamente la lesión entre los labios en esta comisura. Y pues naturalmente un acúmulo de una masita que llega a ser bastante incómoda. También llegan muchos pacientes a manifestar problemas de hongos, honguitos que se llaman cándida a nivel de la cavidad oral e inclusive manifestar herpes simple recurrente. Estos fogazes, estas lesiones que aparecen en la boquita y que generan mucho malestar pudieran ser también una manifestación de estos niveles tan altos de glucosa que llegamos a tener. Y no menos importante estas aftas, aftas menores que llegan a ser muy incómoda y que dificultan nuestro proceso de masticación. Debes de saber que a todos nos queda claro que el paciente con diabetes frecuentemente tiene un sistema inmunológico deficiente y esto hace que nos vuelvan más propensos para las infecciones. Y obviamente el hecho de que tengamos una reducción del flujo salival, además de que hacemos uso de hipoglucementes horarios que agravan el problema, bueno, hace que todo esto se vuelva todavía más frecuente. Déjame decirte que desafortunadamente el 99% de los pacientes que tienen diabetes en algún momento de su vida van a cursar con un problema de esta índole que son las enfermedades estomatológicas. Entonces hay que estar súper atentos a esta condición. Y algo que también me gustaría resaltar en este video es que desafortunadamente el 72% de los pacientes que tienen este tipo de enfermedades de la cavidad oral llegan a tener problemas, específicamente enfermedad periodontal. Por eso podemos hablar de este tema justo en este video. Déjame decirte que el 59% manifiestan problemas con una resequedad exagerada y por supuesto 18.5% de los pacientes llegan a manifestar hongos, es decir, cándida eritematosa a nivel de la cavidad oral. Déjame decirte que desafortunadamente muchos de los pacientes van a cursar inicialmente con un problema que se llama gingivitis y posteriormente va a evolucionar a la famosa enfermedad periodontal. Por eso es importante que tú sepas de esta condición y cuides de manera extraordinaria a tus dientes porque ellos son los que te permiten masticar y disfrutar cada uno de los alimentos que te entregas a tu plan de alimentación. Una de las cosas que me gustaría reconocer es que desafortunadamente una gingivitis y finalmente una enfermedad periodontal puede llevar al descontrol del paciente y obviamente de alguna manera seguir fomentando el incremento de los niveles de glucosa. Por ello es importante atender un problema como estos, pero déjame explicarte claramente qué es lo que está pasando. Normalmente el paciente tiene un problema que se llama gingivitis que es propiamente cuando se afecta únicamente la encía. Esta es propiamente es causada por un proceso infeccioso que muchas veces llega a ser completamente reversible. Cuando perdura por mucho tiempo esta gingivitis, esta infección a nivel de las encías, bueno pues es como nosotros lo vamos a llamar como tal la periodontitis. Ahora, debes de saber que normalmente en esta condición ya hay un edema de la inflamación y propiamente de la encía y se produce una destrucción profunda, escuchen esto, profunda que afecta los tejidos del periodonto. Y naturalmente cuando esto se vuelve muy severo puede provocar la caída de nuestros dientes. Además, debes de saber que la gingivitis en un principio cuando se vuelve crónica puede provocar sangrados en las encías muy importantes y obviamente que se pueden corregir si hacemos un cepillado correcto de nuestros dientes. Ahora déjame decirte que según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad periodontal, y aquí voy a ser muy clara, es la segunda patología bucal más frecuente. Debes de saber que y que la complicación oral más común en los pacientes con diabetes es esta, con un riesgo aproximado de tres veces mayor que el que tiene un paciente que no cursa con diabetes. Por eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, déjame decirte que de alguna manera podemos agudizar estos signos o síntomas que aparecen cuando el paciente tiene sus niveles de glucosa fuera de rango. Y bueno, pues finalmente si tú lo que quieres es corregir esta condición y evitar el riesgo de perder tus dientes, te puedo recomendar cuatro cosas básicas. Una, que tengas un buen hábito de lo que es la higiene dental. Dos, te puedo sugerir que hagas ejercicio para regular tus niveles de glucosa. Tres, realices una buena alimentación para que tus niveles de glucosa estén en valores completamente normales. Y cuatro, que por favor tengas revisiones periódicas con tu odontólogo. Idealmente cada seis meses sería lo más recomendable. Ahora, déjame decirte que evidentemente se ha demostrado que cuando se atiende oportunamente una condición como una enfermedad periodontal, el paciente puede controlar sus niveles de glucosa mucho más fácil. E inclusive se ha demostrado que el paciente puede reducir sus niveles de hemoglobina glicosilada, así como escuchaste. Por eso es importante que tu médico te diagnostique y te dé un tratamiento oportuno. Porque si conseguimos bajar tus niveles de hemoglobina glicosilada entre el punto 9 hasta el 1%, digo, wow, es increíble, porque obvio puedes controlar tu diabetes mucho mejor. Ahora, ¿qué factores de riesgo pueden estar vinculados? O sea, ¿qué es lo que puede provocar que tú tengas un problema de esta índole? Obviamente que tengas una carga genética relacionada con una enfermedad periodontal. Dos, que tengas problemas como el tabaquismo. A todos nos queda claro que el tabaquismo, por donde lo veas, va a ser malo para un paciente con diabetes y para alguien que no tiene diabetes. Tres, aquellos que viven un cuadro de desnutrición van a ser más propensos para este tipo de problemas. Y bueno, pues finalmente aquellos también que tengan malos hábitos propiamente de higiene bucal. No es de sorprendernos que si tenemos malos hábitos tengamos una enfermedad periodontal. También se ha demostrado que entre más edad tengamos, más riesgo vamos a presentar de padecer esta complicación. Y por supuesto se ha asociado con los problemas de sobrepeso y obesidad. Esto obviamente nos pone en alerta a todos porque la mayoría de los que están viendo este video cursan. No todos, pero sí un porcentaje importante cursan con problemas de sobrepeso y obesidad. Y bueno, algo que también me gustaría comentarte es que no está exenta la comunidad que vive con diabetes. Efectivamente, la diabetes se volvió un factor de riesgo para padecer como tal una enfermedad periodontal. Ahora, déjame decirte que existen tres complicaciones que se van a manifestar por el hecho de acumular estas bacterias en la boca y que no las quitemos con el buen aseo, entre otras cosas. Bueno, lo primero es que puede generar como tal la pérdida dentaria y nadie creo que queremos perder nuestros dientes, ¿verdad? Todos queremos tener una sonrisa perfecta. Bueno, pues desafortunadamente si padecemos esta condición, no nos sorprenda que se caigan nuestros dientes. Dos, puede provocar halitosis, es decir, un mal aroma, algo que sea muy incómodo y que la gente diga, uy, compadre, te falla. Puede suceder, entonces hay que tomar nuestras precauciones. Y obviamente nos volvemos más propensos para los abscesos periodentales recurrentes, es decir, abscesos en la boca que inclusive cuando no se atienden pueden inclusive hasta poner en riesgo la vida de la persona porque pueden provocar un incremento acelerado a los niveles de glucosa, pueden las infecciones extenderse inclusive a nivel cerebral y obvio esto pone en riesgo la vida. Entonces, digo, es como muy extremista, pero la verdad llega a suceder. Entonces no nos podemos dar este lujo de no atender oportunamente una enfermedad periodontal. Y bueno, pues si tú lo que quieres es identificar si lo tienes, mejor recomendación uno es que tengas una revisión visual, obviamente practicada por un odontólogo cada seis meses para que te vaya a determinar si la tienes o no la tienes. Obviamente el doctor, si considera oportuno, te va a mandar a hacer una radiografía, esta de tejidos periodontales para poder descartar la presencia o no. Y finalmente él va a medir los espacios que existen entre el diente y la encía con el fin de determinar en qué condiciones estás y justamente en qué etapa de la enfermedad periodontal te encuentras. Así es que si tú bebes con diabetes, cuida esos dientes, de verdad, date la tarea de que cada una de esas piezas las puedas conservar porque te van a ayudar mucho a poder preservar tus niveles de glucosa. Así es que ahora que tú ya sabes esta información, yo te pido que me ayudes a compartir. Por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa las campanas de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Soy la doctora Melisa Tejede y yo me siento muy bendecida de que hayas formado parte de este video. Recuerda que tengo redes donde mi objetivo es ayudar a un millón de pacientes que viven con diabetes a tomar siempre, siempre las mejores decisiones. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Los amo mil. Besos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.